El Centro Estatal de Transmisión Sanguínea, el DIF Estatal y la Secretaría de Salud te invitan al segundo gran desfile Donar Sangre Está de Moda este miércoles 4 de septiembre a las 5 de la tarde en el Salón Balbeck de Boca del Río. El donativo es de 200 pesos. Venta de boletos en la avenida Ruiz Cortines sin número en el fraccionamiento Costa Verde en Boca del Río, Veracruz. O a los teléfonos 927-0580, 927-0581 y 927-0582. ¡Suscríbete al canal!